Al principio cuando le he pegado así un poquito mejor, la verdad es que no ha salido nada, empezando en el 2 se me ha quedado injugable, un drag que tampoco era tan malo, iba a 5 yardas a la izquierda era la que quería, y luego tirando buenos pads y la verdad es que no quería entrar ni uno, muy poquitos pads que han entrado, mucha corbata, mucho rozando, pero bueno, es uno de esos días en los que realmente no salía nada. Y en estos días Sergio, solo cabe esperar, mañana será otro día, el famoso dicho. Sí, obviamente tengo que jugar mejor, tampoco me vas a engañar, no le he pegado todo lo bien que le debería haber pegado, pero los hoyos que juega bien tampoco me han dado nada, realmente, entonces ha sido una pena. Y bueno, luego 3 o 4 pads así cortitos que parecían que iban a caer a un lado y no han caído, he tirado buenos pads y he fallado probablemente 3 o 4 tirando buenos pads, y bueno, pues desafortunadamente demasiados fallos. Es lo que te iba a decir Sergio, que a pesar de todo, daba la sensación, en los grines, me refiero, que ha sido pads largos y medios, como muy buenos, muy temblados, parecía que iban para adentro, incluso los cortos, iban con mucha intención, bien tocados también, ¿no? Sí, no, la verdad es que me he encontrado que lo ha tocado bien, realmente en todos esos pads y en alguno de Verdi que he tenido, me he notado que la he tirado como quería y tal, lo que pasa que la que tiramos con un poquito más de caída no caía, y la que tiramos con un poquito más de caída caía, y bueno, pues, uno de esos días en los que, bueno, no quería entrar la bola. Sergio, por quedarnos con algo positivo para acabar, cuéntanos ese segundo golpe del 16, que yo creo que merece la pena recrearse un poco, porque ha salido perfecto, yo creo. Sí, la verdad es que no había pegado mal drive, en teoría el viento estaba en contra un poquito a la izquierda del T, he pegado así un poquito al draw, y yo creo que se ha cambiado un poco, ya ha empezado a cerrar un poco más de lo que quería, pero, pero bueno, la verdad es que no, no tenía, no tenía, no podía haber un golpe normal, entonces tenía que pegar un hierro 9, tenía 135 yards al principio, 162 a bandera, o sea, sí, yo tenía que pegar un hierro 9 con el pie muy al pie derecho, volar muy al pie derecho, palo corto, y así un masacaco aquí para el suelo, así cerrando, y la verdad es que ha salido muy bien. Yo tenía un pack muy bueno, que me creía que lo metía, y bueno, tampoco ha sido un verde muy bonito, pero bueno, una pena en el 18 también, que lo ha jugado bien, y bueno, pues también hemos conseguido hacer verde. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio.